Proceso creativo en el taller de José Vicente Forés, para la primera exposición de arte contemporáneo en torno a la figura del indomable Papaluna. Banda sonora, fanfarria marcha, dedicada al Papaluna, Benedicto XIII, por el compositor Pep Oria. ¡Gracias! 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 Año 2014, 620 aniversario de la proclamación de Benedicto XIII, el Papaluna. Primera exposición de arte contemporáneo en torno a la figura del indomable Papaluna, Galería Pictograma de Castellón y Castillo Templario Pontificio de Peñíscola.